Hola que tal amigos, muy pero muy buenas noches, bienvenidos, estamos arrancando un nuevo programa de Sector VIP, gracias por acompañarnos como siempre, antes que nada vamos a decir quién es el ganador de la semana pasada, primero te digo que el grupo Los Techies era este grupo que estaba detrás del ojito de Sector VIP, el ganador es Mariano224, Mariano224 te vamos a estar llamando, la producción se va a comunicar con vos para que puedas retirar todos los premios, y este nuevo juego que tenemos es una actriz, pensá bien, actriz, argentina, hizo cine, teatro, televisión, es esposa de otro famoso actor, y fue protagonista de Graduados, te acordás, sabés quién es, mandanos tu mensaje y vas a participar prenda de sabana, entradas para el cine, remera y gorra del programa, y además la cena para dos personas de Arizona Bar también en el Face publicamos todos los ganadores, así que estén atentos ahí, también estamos regalando muchos premios Sector VIP con puntos intermedios, arroba Sector VIP Salta, seguinos en Twitter, minuto a minuto la información del espectáculo y nuestra página www.sectorvipsalta.com Nosotros nos quedamos aquí en el Teatro Provincial, se presenta Man Ray, ahora por cultura da la nota en este cierre del mes de septiembre y vos lo vas a ver como nadie te lo muestra, obviamente aquí en nuestro programa Vení a conocer el nuevo local de Sabana, cambiamos de lugar pero no de calidad Tenemos la mejor variedad y las nuevas tendencias de esta temporada La ropa que usan los famosos está en Sabana, Belgrano 461 Local 5 Y por este mes, con tu compra de contado, tenés un 15% de descuento Café LIC, les ofrece en su mes de inauguración, desayuntos y merienda a excelentes precios Tostados, licuados, capuchinos, Café LIC, Ayacucho, Esquina Caseros Mañana campestre, perfumada de azar Un gorrión se escapa de tu voz En el río la cara de los dos El viento nos cuenta la historia de un lugar Corramos al monte A preguntarle a un hogar Si es verdad que llueven rosas de cristal Si la luna se ha ido a pasear Personalmente me siento muy contenta de estar aquí en este lugar Vimos el atardecer, tuvimos un percance y tardamos más de lo planeado en llegar Pero sé que íbamos a llegar un poco más temprano Así que fue como todo muy sobre la hora Pero nos tocó el atardecer Y vimos un atardecer rosado mientras nos clavamos un par de empanadas O sea que fue como un momento precioso Y estamos muy felices de estar aquí hoy Fue porque en realidad lo que pasó fue lo siguiente Después de todo ese tiempo Vimos que nuestros discos ya estaban descatalogados Entonces tuvimos la inquietud de volver a reeditar algo Y así empezó, digamos, el proceso Con la idea de reeditar Recatalogar Claro Perro del Playa y en Berrallo Que son los discos nuestros de la época semi-independiente Como dice Isla Y el proceso nos llevó a hacer el compilado Primero queríamos hacer una caja, un box, etcétera Y terminamos haciendo un compilado Y decidimos grabar tres temas Dos temas propios, nuevos Y la versión también era campestre Ese fue el proceso Que terminó en la edición del compilado, Purpurina Y con la juntada a tocar Porque fue como que... De cantó La magia nos pasa por todos lados Permanentemente Sí, pero siempre fuimos así De ir y venir Somos de ir y venir nosotros siempre Y el tiempo que los dejamos esperando Es porque necesitamos que se juntara esa necesidad de espera Como para... Incluso para nosotros mismos, ¿no? Claro Pero no es que el tiempo pasó Y sigue ocurriendo Y pasando Y después está en cada uno de nosotros Como pasa ese tiempo Nosotros ahora estamos celebrando esta reunión musical En esta presencia en Salta Con todos ustedes con estos ojitos que miran Y diciéndoles que muchas gracias por venir Y por venir a curiosear Y después tener los pulgares o para arriba o para abajo De acuerdo a lo que ustedes perciban y escuchen De este lado estamos conscientes, lúcidos y contentos De cantar y de tocar De la manera más genuinamente posible Dentro de nuestras posibilidades musicales Música Música ¡Suscríbete al canal! Y entra al fascinante mundo de la moda. Te esperamos en Subiría 618. Teléfono 471-6367. Salta. ¿Necesitas un traje? Anota. De Anfunes 516. Espartaco. Venta y alquileres de trajes. De Anfunes 516. Espartaco. Búscanos en Facebook. Espartaco Trajes. Lo más lindo que tiene es salir de gira. Quiero decir, viajar, más allá de cuando hay retrasos y todo eso, que es medio un plomazo, porque tenés que estar tirado en el aeropuerto. La camaradería que se da con la banda. Sí, las juntadas, si nos tomamos una cerveza o nos comemos unas empanadas, como recién ocurrió. Depende del lugar donde vayan, ustedes comen algo y toman algo, depende del lugar. Somos la gira manjar, le llamamos. En lugar de Man Ray es manjar. Nosotros vamos mucho por los aromas, el comino, la carne cortada a cuchillo, eso está bárbaro. Somos muy del rock, así. Alegría. Alegría. Sí, sí, entrega. Alegría Man Ray, como dice la canción. Sí, de hacer música. Hacer música es algo maravilloso. Entonces, nos sentimos agradecidos de poder hacerlo, agradecidos a la vida y a la creación de poder estar haciendo música. Hay que ver que la gente siente alegría cuando nos escucha, pero en principio nosotros la sentimos. Nosotros la sentimos, después vemos qué les pasa a ustedes. Muy bien, yo te quiero cambiar un poco de tema, quiero saber qué foto te llevarías de Salta. Un atardecer con esa sierra, ¿San Bernardo? San Bernardo, sí, sí. Sí, que tiene como barba, le dijimos con Tito, porque tiene los árboles... Es como le encuentra a la vuelta a todo, ¿eh? Es medio como un cerro barbudo. Y nos faltó la parte bohemia de esas dos, tres cuadras que no sé por qué calle son. ¿Valcarse? Por Valcarse. Por ahí hoy a la noche, si nos da la energía, porque ya estamos más vetustos, por ahí hacemos un valderramazo o algo así. O nos derramamos en nuestro... Sin alcohol, por favor, les pido. Sí, sin alcohol. Sí, un tinto espirituoso por ahí antes de salir, te pico, ¿eh? Eso sí. Eso sí, no quiero agregar nada. Para Sector VIP, es un buen lugar Sector VIP, ¿no? Un saludo de Man Ray, aquí, desde la ciudad de Salta. ¿Cuál es tu Sector VIP, Tito? El baño. Qué asqueroso. No, el mío es una terraza con plantas, con flores de color fucsia. Para vos. La gente, el suficiente, el suficiente, el suficiente, el suficiente. Es una vernera, una poetisa. De una montaña, esa se la bautiza. Una iglesia y una convicción. Una tesada y una religión. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Es suficiente. ¡Sí! Pixar, film, cargadores, auriculares, todas las marcas, accesorios para computadoras, parlantes 2.1, Nintendo Wii, Xbox, Playstation, muñecos de colección. Consulte, precios por mayor. Pixar, Ituzangó 86, en Ituzangó Esquina Mendoza. Vestidos de novias, Miriam Martínez. 15 años, Miriam Martínez. Comunión, egresadas, fiestas y madrinas, Miriam Martínez. Como siempre, acompañando los momentos especiales, con distinción y elegancia en alta moda. Miriam Martínez, en Salta Capital, Mendoza 841, teléfono 431-2645. Bueno, muy bien, señores. Estamos aquí en Sector VIP, en esta oportunidad en el Complejo del Tribuno, con toda esta gente, porque hoy se presentan los nocheros. Están los techis, está Karina en este momento en el escenario. Karina, la princesita, una sorpresa para todos. Quiero decir que es un evento solidario. Aquí estamos nosotros, compartiendo, ayudando, con toda esta fiesta, con toda esta alegría. Ya sabés, estamos con el concurso también. Querés saber quién es esta actriz que está aquí, que estamos viendo, que estuvo en graduados. Actriz principal, que tiene una... Que tiene un amor, que tiene un esposo, que es el compañero de su vida. ¿Quién es, eh? ¿Quién es esta actriz? Mandanos tu mensaje y llévate todos los premios. Ahí vemos a Karina, la princesita, en el escenario. Esto arranca así con mucha fuerza. Y vos quedate en Sector VIP. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, estamos con Kike Teruel. Otro gran momento en la carrera de las nocheras y otro gran momento en tu carrera, Kike. Esto, sí, no completamente el complejo del tribunal, ¿no? Para mí es uno de los grandes momentos de mi vida, ¿no? Comparado así porque todos estos festivales que hemos hecho ya están cristalizados en el comedor. Que en un mes, dos meses ya van a estar los chicos comiendo ahí. Así que estoy muy feliz. Y la noticia ayer de los Grammy latinos ya, bueno. Le preguntaba a usted que me dice, los primeros en saludarnos fuimos nosotros. Sí, de verdad. Y habló de la convivencia entre ustedes. Y de Mar del Plata, todo. La verdad que se hicieron buenos grupos de amigos. Grandes amigos. Y no solo con los logros artísticos, sino que todo el tiempo. De hecho, pasan mi cumpleaños acá en casa. Nosotros vamos para allá. Con los tequis hemos trascendido cualquier relación musical, ¿no? Hace rato me decía Mario, para los Grammy queremos que estés con nosotros allá cubriendo todo el material. Listo. Me encantó. Más vale, en Las Vegas, ahí estamos. ¿Sabes qué? Es lo más. Estaría bueno, listo. Estaría bueno. Dale, dale. Invitadísimos. Claro, pues. Dale. Serían primero de Argentina. Los primeros de Argentina. Los primeros de Argentina. Felicitaciones. Además que yo creo y te lo digo ya, este nos lo traemos. Pero viene ahí. Hay que tener fe. Sí, sí, sí. Para mí no lo... Para nosotros. Y bueno, qué bueno que lo han reconocido así. Felicitaciones de verdad. Y te seguimos la carrera siempre a vos a los nocheros. Y nos encanta que le vaya tan bien. Gracias, hermano. Gracias. Chao. Que anden bien. Rubén, querido, el pueblo está contigo. Sí. ¿Cómo andás? Solamente saludarte, felicitarte, no solamente por el show de recién, solidario, sino también por los Grammy. Bueno, muchas gracias, hermano. Que nominados, eh. Pero yo a mí lo que más me gusta de esto es que, más allá de que nos toque una vez más a nosotros, que me siento alegre, contento, feliz porque esté considerado en ese nivel el folclore, ¿no es cierto? El género, la música. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir que nos tengan en cuenta, eh? Más allá de que nos toque a nosotros, ¿no? Como te decía recién, pero me llena de orgullo el hecho de que se fijen en eso. Mirá, te digo, estoy ahí bajando de peso para que puedan entrar en un bolso y me puedan llevar con ustedes. Bien, cualquiera, cualquiera. Así no puedo, tengo que bajar más. Medio kilo más y estamos. Estamos, vale. Ya estamos, ya entramos. Héctor B, muchísimas gracias por estar siempre junto a todos, a todas y en toda la fiesta. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos. Iberes, nueva dirección, Valcarce 127. Venga ya y conozca en vivo y en directo todos los productos de la tele, de Sprayet y TV Compras. Y mil productos más a precios increíbles. Descuentos por reinauguración. Venta por mayor y menor. Venga ya, Valcarce 127. Iberes, su mejor opción. Iberes. La nueva estancia, parrillada, restaurante, cocina internacional, empanadas y sándwiches. Los mejores sabores están en La nueva estancia, Ayacucho 22. Estamos con los techies, ya están a punto de subir al escenario. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, muy contento y la verdad que feliz una vez más estar en Salta porque siempre que venimos nos llevamos mucho cariño a la gente y la verdad que para nosotros increíble. Es su segunda casa allá en Salta, ¿no? Sí, la verdad que lo que pasa en Salta, siempre lo que pasó en Salta con nosotros fue realmente muy bueno y nosotros valoramos mucho así. Ahora, estar con los nocheros, viste que siempre ustedes están tocando con los nocheros, estuvieron en Mar del Plata en su momento. Hace rato preguntaba, ¿qué es lo mejor que se llevan de haber estado con el grupo de los nocheros? ¿Y qué es lo peor? Porque vos decís, los chicos no nos dejaban dormir, nos hacían asados todos los días, engordamos mucho con ellos. ¿Qué es el tema? No, lo peor es que dormimos poco. No, lo peor es que estoy perdido, no, lo peor es que estoy perdido, que no tiene solución. Y a veces pienso que nada me ha trabado yo, pero no es la solución. Y lo bueno es haber fomentado mucho más el vínculo, si bien nosotros teníamos una amistad y una relación desde muchísimos años, creo que el haber convivido todo un año, porque fue todo un verano y después durante gira todo un año, hizo que el vínculo crezca muchísimo, no solamente entre nosotros, sino entre nuestras familias, y creo que eso está muy bueno. ¿Te enteraste que estás nominado por los premios Grammy ahora? Sí, fuimos los primeros en saludarlos y felicitarlos, porque uno disfruta cuando a gente buena le pasan cosas buenas. Cada año viene mejor, ¿qué queda por cumplir ahora? Porque vos decís, cada año vamos superándonos, superándonos, ¿qué falta? Y siempre faltan cosas, siempre uno cuando va cumpliendo los objetivos que se propone, aparecen objetivos nuevos. No sé, si me decís, el año que viene queremos apostar fuerte a Latinoamérica, estamos abriendo ahora Ecuador, el año pasado tuvimos en Colombia, y queremos hacer una gira el año que viene de dos o tres meses, así que bueno, ese es un objetivo a futuro y que estamos laburando fuerte para eso. ¿Me puede decir de Jucuy para el mundo a los tequis? Sí, por supuesto que sí. El sector VIP, un saludo grande, chau. Y Pipo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás papá? Contento de estar otra vez más acá en Salta. La verdad que para nosotros siempre es una alegría enorme el venir para acá, ya que el cariño y el recibimiento que nos da siempre la gente acá es impresionante, así que esperemos poder seguir viviendo tan seguido también como estamos haciendo. Bueno, con los nocheros son de tocar siempre juntos, estuvieron en Mar del Plata haciendo teatro. ¿Tenés alguna perlita para contar de ellos? ¿Algo en especial? No, no. No, la verdad que siempre son igual que nosotros, así que imagínate todos los asados que había, todas las guitarreras y todas las cosas. ¿Valios kilos de más después? Uh, mucho, mucho. Y la verdad que fue muy lindo porque podemos compartir un montón de cosas, no solamente entre nosotros, sino las familias nuestras, porque todos fuimos con familias, la verdad que fue algo muy lindo, que seguramente en algún momento lo vamos a volver a repetir. Desde ya voy de parte mía y de todos los chicos, agradecerles por siempre estar junto a nosotros y bueno, apoyando todas estas cosas lindas. ¡Viva Pucú y la hermosura de las pujellas! ¡Viva las trenzas de la alegría de mi morena! ¡Viva Pucú y la hermosura de las pujellas! ¡Viva las trenzas de la alegría de mi morena! ¡Viva Pucú y la hermosura de las pujellas! ¡Viva Pucú y la hermosura de las pujellas! ¡Viva Pucú y la hermosura de las pujellas! La Criollita. Comidas elaboradas, bife de pollo, supremas, humitas, empanadas y postres regionales. Menú ejecutivo de lunes a viernes y servicio de catering. Pida presupuesto al 431-7342 y 498-0903. La Criollita. Subiría a 306 y en San Lorenzo, Virgilio García y Jacarandá. En Club D tenemos tu próximo juego de camisetas. Primer sistema de sublimación 3D en gran formato. Nuevo local. Más comodidad. Más calidad. Atendemos clubes de barrio y escuelitas de fútbol. Pelegrini 860. Teléfono 423-6878. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Matías me dice. Matías te dice. Matías me dice. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, contento. Estoy en Salta. La verdad es que nos sentimos en casa cada vez que venimos a tocar o a comer algún asadito que nos imitan. Algunos buenos. Está parejo, digamos. Las veces que venimos a tocar, parejo con los asados. Parejo. Está parejo. Está cabeza a cabeza. Cabeza a cabeza. Y la pasamos bien. La verdad es que nos divertimos. Y bueno, y hoy colaborando con esta obra tan linda que tiene Quique y los Chagos, los Nocheros. Así que bueno, para nosotros un orgullo y un honor poder estar acá y ayudar a la gente de Salta. Qué año para los Tekis, ¿no? Impresionante. Sí, la verdad que muy lindo. A nosotros creo que nos superó un poco, ¿no? El disco de oro de Rock and Tekis, el Gardel, los Rex, agotado. Ahora vamos a cerrar el año con un Luna Park. Así que un año hermoso. Y bueno, Salta lo vivió porque hemos venido muchas veces a Salta a cantar, a presentar nuestro disco. Así que más que contento. Nosotros, Salta es como parte de nosotros. Es parte de Jujuy. Es parte de nuestra idiosincrasia y es parte de lo que nosotros mostramos al país, ¿no? Nosotros mostramos música del norte. Mostramos la alegría del norteño. Lo que somos acá en el norte. Y bueno, y Salta tiene mucho que ver. Gracias a ustedes y un beso grande. Y gracias a Salta por tratarnos así. Bueno, muy bien. Estamos con José Luis, cantante del Grupo Tornura con nosotros. Bienvenido a Salta nuevamente. Bueno, muy buenas noches. Contentísimo de estar acá con todo este público maravilloso, con toda esta gente linda de Salta. Realmente un cariño enorme, ¿no? Le mando un saludo muy especial a todo este público maravilloso. Estamos contentos nosotros de venir a participar, de venir a colaborar. Agradezco a toda la gente de Los Nocheros, en especial a Quique que nos ha invitado a esta fiesta importante. Y bueno, para eso estamos, ¿no? Siempre que haya que aportar algo o colaborar, Tornura va a estar presente. Ahora me voy al teatro, también estoy muy solidario, ¿no? ¿Estás muy solidario? Sí, me voy ahora al teatro. Desde el teatro ya nos vamos para... A la mañana parto para Buenos Aires, es viernes, sábado y domingo. La semana que viene vamos a estar en el Chaco, así que laburando a full. Para el sector VIP, un saludo muy especial en nombre de todos los chicos de Tornura, en nombre de quienes hablan José Luis Chayón. Estamos en Sector VIP esperando por que baje Carina del escenario. Hay muchísima gente, como ustedes verán. Vamos a ver si conseguimos algunas palabras, ¿eh? Las palabras más buscadas en este momento, la novia de Cuna Bueno en Salta. Y aquí está el sector VIP, como ningún otro medio te lo puede mostrar. Y te digo, basta, 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 mentiroso, corazón mentiroso. No tienes perdón, estás muy loco. Mentiroso, corazón mentiroso. Te vas a arrepentir cuando esté con otro. Y te voy a olvidar, porque esté muy sudeciente, que solo hace molestad. ¡Ca-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Ahí viene Karina, la princesita, señoras y señores Vamos a ver si la encontramos acá Vamos, eh Karina, bienvenida a Salta, Kari Gracias, ¿todo bien? Gracias por estar acá, la verdad que es un placer para nosotros Por favor, el placer es mío Cantar con los nocheros, una movida solidaria, está bueno Hermoso lo que viví hoy Bueno, ¿vas a venir a cantar en algún momento a Salta con tu show? Obvio, sí, venía seguido y quiero volver, obvio ¿Todo bien con el Kun? Sí, muy Está haciendo más buenos que antes Viste, le hago bien Gracias a vos y en el mundial es de nosotros, eh Obvio que sí Sector VIP, un beso Tarea cumplida, señores, Karina, la princesita Aquí estuvo, en exclusiva, con Sector VIP Le conseguimos todas las palabras, dale Fuera, fuera vanidoso Fuera, fuera, fuera mentiroso Salta, clasificado gratis Todo lo que quieras publicar, gratis Salta, clasificado gratis Llama al 461-0428 Arizona Shop Bar Los mejores lomitos y picadas de Salta Excelente calidad y atención Abierto todo el día Cerrando el programa de hoy, muchas gracias a toda la gente que nos acompaña como siempre Pero todavía queda material, así que no te muevas del otro lado Primero queremos agradecerle al Hotel Amerian, donde siempre venimos a hacer copetes, notas Nos reciben muy bien cada vez que estamos aquí Ahora sí, vamos a recordarte lo que es el juego ¿Quién está detrás del ojito del Sector VIP? Acordate que es una actriz Teatro, cine, televisión Muy conocida Tiene un esposo muy conocido también, que es actor Y además, su último gran éxito fue Graduados ¿De quién se trata? Mandanos tu mensaje La semana que viene Ni bien arranca el programa Decimos el nombre de esa persona que está detrás del ojo Y además, quién es el ganador de todos los premios que tenemos La cena de Arizona Bar Tenemos también la prenda de sabana Las entradas para el cine Y la remera y la gorra del programa Antes de la despedida vamos a mandarle un saludo grande para Matías Productor de la obra Conchu A mucha honra Que se va a realizar este 4 y 5 de octubre En la Fundación Salta Güemes 434 Así que están todos invitados Una muy buena obra salteña Para ir a disfrutar y para ir a ver Ahora sí, nos despedimos con imágenes de lo que fue La elección reina nacional de los estudiantes en la provincia de Jujuy ¿Quién habrá ganado? Te vas a tener que quedar Muy linda las chicas, muy linda las candidatas Allí estuvo nuestra representante también de Rosario de la Frontera Vamos a ver todas esas imágenes Con eso nos vamos También le vamos a mandar un saludo grande a la gente de informatesalta.com.ar Que sube todas las notas del programa Y si vos querés ver el programa completo www.sectorvipsalta.com Nuestra página web donde está toda la información del espectáculo actualizada Y también tenemos los programas subidos para que los puedas ver Nos despedimos, hasta la semana que viene Y acordate que en Sector VIP nos estamos viendo Chau ¡Suscríbete! 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 Segunda Princesa Nacional La representante de la provincia de Chaco Melanie Sausto Segunda Princesa Nacional de los Estudiantes A resultado elegida Primera Princesa Nacional La representante de Jujuy Valentina Mamana Mendoza Un instante Un instante La primera Princesa Nacional Y la segunda Princesa Nacional En ese orden Es Reina Nacional De los Estudiantes A la representante A la representante A la representante de Mendoza A la representante de Mendoza Amén Estudiantes A la representante De los Estudiantes 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 ¿A la representante Mendoza De los Estudiantes ¡Suscríbete al canal!